¡Súper! ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Sé uno! ¡Sé tres! ¡Cuatro! ¡Excellent! ¡Súper! ¡Muy cremos! ¡Súper! ¡Muy bien! ¡Excellent! ¡Vamos a agarrar, duro, duro! ¡No respires! ¡Y afuera! ¡Again! ¡Y afuera! ¡Again! ¡Suéltas, sueltas! ¡Afuera! ¡Relax! ¡There it is! ¡Free! ¡Ready, ready! ¡Listo! ¡Está listo! ¿Cómo fue su primer ajuste? ¡Bien, hermano! ¡Qué bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!